Desde las 8 de la mañana de este viernes 26 de enero, inició la agenda de actividades realizadas para celebrar el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, con el izamiento de la bandera nacional continuando con la ofrenda floral por diferentes entidades a los pies de la estatua de Duarte. Hoy, nueva vez, estamos acá en el lugar que nos ha tocado cada 26 de enero y en este 205 aniversario. Quiero reafirmar, como lo hicimos el 26 pasado, de que la unidad de San Francisco de Macorís y sus autoridades para engrandecer el espíritu guantiano, ese hombre el más grande de todos que luchó y conformó una organización político-militar clandestina para luchar contra la invasión haitiana y la independencia de la República Dominicana. Hoy confirmamos la luz, la visión y la entrega de este hombre, el más grande de todos que con orgullo nosotros como provincia tenemos el nombre de Juan Pablo Duarte. El natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, es propicia la ocasión para que los dominicanos valoremos el alcance y la trascendencia de su obra. Con tan solo 20 años, su inspiración nacionalista le hizo entender que el pueblo dominicano poseía una identidad propia teniendo derecho a su independencia. Luego de ello se ofreció el tedeo dentro de la Catedral Santa Ana, ofrecida por el obispo Fausto Ramón Mejía Vallejo. Allí asistieron autoridades civiles y militares, locales y nacionales. Culminando esta gran fiesta por el 205 aniversario del natalicio con el desfile cífico militar para NTN, Joanny Cordero.